¡Atención! Ahora con los dedos, pero libre, repetimos eso, conectada solo con los dedos, 1, 2, 3, y que gire con ella, ¿vale? Tercera parte, es el giro, doble la chica, es importante que la dejemos caminar hasta el quinto tiempo, 1, 2, 3, 5, ahora doble el giro, 6, 7, ¿ok? Ahora, un giro sencillo, 5, 6, 7, 360 del chico alrededor de la chica, final, suelta la mano de abajo, 6, 7, la figura completa quedaría así, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 7, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, ok. Confiado y bailó Y hace el tremendo papel Como todos los bailadores Algo con tiempo que dé Tal vez me confundió A la que ella era la rica Y el estrés Y el amor de este ritmo 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 Gracias a todos